¿Qué tal? Les acompañamos Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora con ustedes para analizar las noticias más importantes del día. Carlos, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a comenzar a hablar de Michael Cohen. No sé ni qué pensar, ¿verdad? Porque Michael Cohen primero dijo una cosa y ahora está diciendo otra, prácticamente lo que está diciendo dentro de todo lo que dijo. Dijo que el presidente es un racista, un mentiroso. Dijo que el presidente no quería hacer grande a su país, sino hacer grande sus empresas. Dice, Trump sabía de la filtración de los correos del Comité Nacional Demócrata. Cohen dice también saber de otras irregularidades bajo investigación que implican a Trump. También declara que Trump sabía que Roger Stone habló con Wikileaks sobre los correos de Clinton. y el ex abogado del Trump lo tilda de racista y tramposo. Además, lo acusa de mentir para no ir a la guerra de Vietnam. En este momento, todas esas acusaciones tendrán validez, no tendrán validez. Se arrepintió y ahora está diciendo otra versión. ¿Cómo es, Carlos? Bueno, mira, el tonal principal que tiene el señor Cohen es que la gente lo conoce como un mentiroso. Él estuvo mintiendo, según él, para proteger al presidente Trump. Y entonces, después cambia y sigue cantando, ahora para atacar al presidente Trump. Y entonces, por supuesto, si tú pones la lista de los ataques que le está haciendo el presidente Trump, pues son los ataques que la prensa quiere escuchar. Claro, él está hablando, él está como los check leaders, moneando los pompones para que la gente grite. Claro que sí. Eso es lo que le estamos, mediando pompones. Y yo no te digo de que tenga o no tenga razón en alguna u otra que otra cosa, o en todas las cosas que dice. Eso no tiene nada que ver con el asunto, con lo que yo te estoy planteando. El planteamiento mío es que este es un hombre, el cual se conoce como mentiroso. Tú dijiste un punto de que él tiene un problema y el problema es su credibilidad y se le conoce como un mentiroso. Ok. Lo que significa, Carlos, es que en este momento... Definitivamente, es el número uno. Número dos. Si se le conoce como mentiroso. Y ya este hombre ha estado cansando. Ante el fiscal especial. ¿Para qué entonces se le exige que vaya a declarar en unas vistas públicas si no es para hacer política con lo que él diga? Claro, o sea que, en otras palabras... ¿Es un montaje? Claro, este testimonio que están haciendo lo está utilizando en la otra parte como para... Mire, aquí tiene, para dañar al presidente políticamente. Definitivamente, esto me vuelve... Bueno, mire, ¿sabes yo si él tiene a José Ramos de asesor? ¿Cómo? Espérate... Ah... Que es un maestro, que es un maestro haciendo montaje de esa naturaleza. Lo vi, de hecho lo vi en la conferencia de prensa en el aeropuerto y se veía todo ahí. Y cuando le preguntaron sobre lo de Venezuela, él dijo, no, eso es algo que le corresponde a los venezolanos hacer. Oh, oye, qué comedido, ¿eh? Sí, comedido, pero cuando estaba allí en la entrevista fue a noquear la entrevista para lograr todo lo que hizo. No a sacar información. No, no, él fue, él logró lo que él quería. Claro. Que lo acercaran. Yo le hubiese preguntado a Nicolás Maduro, que hubiese sido una pregunta que quizás hubiese ayudado en las dos partes, es, ¿qué tiene que suceder para que usted permita que el pueblo haga unas nuevas elecciones? ¿Qué punto se tendrían que dar? No sé. Yo creo que usted está haciendo un sentimiento muy, muy razonable. Claro, porque al final, al final. Oye, pero está partiendo de la premisa de que Maduro te aceptaría de que se pudieran hacer otras elecciones. Pero si Maduro dice que él fue electo conforme a la ley, ¿para qué él quiere otras elecciones? Claro, pero, pero pues uno hace la pregunta por aquello de, de, de hacerlo, ¿no? No, mira, para eso, oye, para eso yo le preguntaría. Sí, ¿qué le preguntaría? Señor presidente Maduro, usted mide como seis pies, seis pulgadas, y claramente debe pesar alrededor de 300 libras. ¿Cómo es que usted esté tan gordo y el resto de los venezolanos están muertos de hambre? Esa es una buena pregunta, o sea, esa sería una buena pregunta. ¿Por qué los venezolanos, es Cici, porque usted está, mire, la gente cuando lo ve a usted, lo ve en, en, en el peso que usted tiene y ve a los venezolanos flacos, este, ¿por qué es eso? Eso, eso, eso es bueno, hay hambre en Venezuela, ¿no? Este, cosas así, pero, pero claro, lo que, lo que hizo fue que fue a, a quizás a, voy a tirarle duro, voy a, voy a agitarlo para que me arresten y después convertirme en un héroe en mi país. Sí, claro que sí, como dicen a, eso de indulgencia con escapulario. Ahí dice, bueno, nos dice Fernández, nos dice Isbeth Becerra, para desprestigiar al presidente, es todo montaje, está hablando de el caso de Michael Cohen, Fernando González Salla nos dice, eso de sus empresas, yo siempre lo he dicho, saldrá más rico de lo que entró, eh, dale duro con el martillo, dice, bueno, eh, oye, yo sospecho de que él no está, que cuando entró no era tan rico como él decía. ¿Tú, tú crees? Uh, y que por eso es que él no quiere que se sepa, que se vea su, su... Pero, ¿cómo un presidente puede hacerse rico en la presidencia si no está dirigiendo, sus empresas las dirigen sus hijos? Ah, yo no sé, pero si los hijos dirigen las empresas, los hijos entonces están haciendo rica a las empresas. Claro, pero me imagino, me imagino que todo el mundo en este momento querrá hacer negocio con las empresas de Donald Trump. Bueno, claro que sí, pero entonces él tiene ya un compromiso, por ejemplo. En el hotel que él tiene en Washington, el dinero, él tiene que, se comprometió a donar parte del dinero que viene de cualquier gobierno que le vaya a pagar a él por quedarse, por quedarse funcional y de ese gobierno allí. Pero, ¿y el de la gente del negocio que quiere establecerse allí? Que va allí para que lo vean y todo eso. Mira, de que él quiere hacerse más rico, de eso no hay ninguna cosa. Tú estás hablando de un truán del bronce. ¿Cómo que un truán del bronce? Pues, lo que era Zapón. ¿Un mafioso? No, mafioso es muy elegante. Ok. Un truán, un truán, un truán y un mafioso son diferentes, no son los mismos. Sí, 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 un mafioso. Claro, pero mafioso es dicho finamente. Es finamente, un truán, es un salapastroso. Un salapastroso. Definitivamente. Se comporta como tal. Pues, mira, what you see is what you get. Lo que tú ves, es lo que es. Y es que se comporta como un salapastroso. Ok, bueno. Carlos, hablando de eso, de... Bueno, del presidente. Hay una noticia. Aprobaron el merge entre AT&T y Time Warner. Es oficial ya. Y un panel de jueces federales aprobó el acuerdo de la compañía de cable de internet y de proveedor de wireless más grande en este momento de los Estados Unidos. Ahora, AT&T son los dueños de Warner Media, son los dueños de HBO, de CNN, de Cartoon Network, de HBO Show, de varias otras plataformas y se convierten en una compañía grande. El gobierno argumentó que esto era peligroso y que había un problema de competencia. Sin embargo, este llamado que hizo el gobierno no pudo afectar lo que estaba el acuerdo y los jueces votaron a favor de este acuerdo. ¿Cómo puede cambiar? Claro, pero hay algo interesante dentro de todo esto, Carlos, más allá de AT&T y toda esta compañía HBO. Desde el martes, CNN tiene un nuevo dueño que se llama AT&T. CNN, que estaba a punto de desaparecer ya, acaba de tener un respiro de una compañía que sí tiene la sorbencia económica para mantener ese canal. ¿Eso influye o no influye en el gobierno no querer que esto se diera? Mira, yo no sé las estrategias políticas que he estado siguiendo el Departamento de Justicia y si las he estado siguiendo en la instancia del presidente Trump. Ahora, yo sí te voy a decir aquí una cosa, que es completamente posible el que tú lleves un caso y que lo prepares para perderlo, aunque parezca que tú lo has peleado. ¿Cómo que lo prepares para perderlo? O sea, en otras palabras, el que se pierda para que CNN tenga un nuevo dueño. Sí, también. Ok. O sea que... ¿Aún cuando han ido a apelaciones y eso? ¿Aún cuando se ve todo esto? Claro, es como que da la impresión de que estás peleándolo, aunque por acá, es más, te vamos a enviar el más nuevo de nuestros abogados. No, 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 le pueden mandar abogados, pero todo depende del argumento, y esto es un panel de tres jueces. Claramente, tres jueces, con muchísima experiencia, entendieron que el argumento del Departamento de Justicia no era un argumento real, era palacio. Bueno, lo cierto es que... Era flojo. Pero, pero Carlos, AT&T había comprado a DirecTV, y cuando eso se dio, todo el mundo estaba diciendo que iban a tener un monopolio, y ahora sigue comprando otras compañías, y todavía nadie ve el monopolio en AT&T. Vamos a cambiar las próximas elecciones, ¿qué va a pasar? Pregunta, ¿aquí estará envuelto aquel poderoso caballero? El amigo de Don Quijote. Sí, poderoso caballero Don Dinero. De eso es lo que estamos hablando acá, y... Es el mundo de los negocios. Sí, así es, mucho dinero, mucho dinero, este... envuelto, envuelto ahí. Esa es la realidad, y uno tiene que darse cuenta. Todo lo que tú tienes que ver es... La manera en que estos asuntos se tratan en Europa, y la manera en que se tratan acá en Estados Unidos. En Europa, la burocracia que se ha generado en torno al gobierno de Europa, ha desarrollado una serie de controles que en Estados Unidos no existen. ¿Por qué? Porque si los desarrolló la... La administración de Obama, pues vino la de Trump, y eliminó eso. ¿Por qué? Porque como eso se hace por comité, de personas que se nombre el presidente, cuando digo por comité, por juntas o esto o lo otro, y entonces, el énfasis que se le da, lo determina el jefe de la agencia. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando se vaya Trump, vendrá otro presidente contra él, ¿no? Sí. Son dos estilos diferentes de gobernar. No te digo que aquel es mejor que este. Te digo que son diferentes. Ok. Y hasta ahora los dos trabajan más o menos bien. Los dos funcionan. Más o menos bien. Bueno. Más o menos bien. Más o menos bien. Carlos, tengo una pregunta por aquí. Hace un rato hablábamos y preguntábamos qué pregunta le harías a Maduro si hubiese estado en la oposición de Jorge Ramos de hacerle la pregunta. Hidiógenes A. Coello dice, la pregunta que debieron hacerle a Maduro es si él estaría dispuesto a dar paso a un revocatorio del mandato, o si eso sí lo contempla la Constitución, o decirle a los opositores por qué no recogen firmas y piden el revocatorio. Pregunten algo que esté dentro de la Constitución. No pregunta sin sentido, dice él. Muy bien dicho el señor Coello. Bueno, pues, Coello, Jorge Ramos nos fue a preguntar, fue a enseñarle un video. Mire, su pueblo está ahí. Y entonces... Jorge Ramos fue a favor de Jorge Ramos, es de todo. Claro. A hacer su lucha de... O sea, su show. Su show para que... Para volver a desarrollar los ratings. Sí. Lo mismo que hizo Smoder. El chango este en Nueva York. De... ¿Cómo se llama? De... Sí, este... Joseph Smoder. Sí, sí. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, Carlos. ¿Qué otra noticia por ahí hay? Yo he estado un poco... Nada más conectado con lo de Michael Cohen, con el testimonio que ha dado. He visto también lo de AT&T. Por supuesto, en Venezuela hay como una calma por el momento, y también en Vietnam hay calma con... con la reunión de Donald Trump y Kim Jong-un. Bueno, mira... Yo tengo que hacerte una confesión. Yo traté de ver el testimonio de todos. Y me acomodé también. En la butaca que me quedé lo lleno. De lo aburrido que estaba. Pero para alguna gente lo hubiera entretenido ahí. Digo, el que quiere la sangre hacia Trump. Ah, no, no, no. Sí. Mira, ya eso ya yo lo he visto. Eso ya se ha visto. Eso es como ver una película vieja, que la vuelvan a pasar y lees un punto donde no te interesa volverla a ver. La situación de Venezuela es una de las cuales se sigue desarrollando. No sabemos qué va a pasar. Oye, ¿qué va a pasar después de la gran reunión que hubo del grupo de los 14 en Colombia? ¿Del grupo de Lima? Yo no sé porque se quedó como un guaidó solo ahí, Carlos. Porque aquí, no, no, no. En Colombia y Estados Unidos están con guaidó y yo creo que también Brasil. Pero cuando la Unión Europea les dijo con tal, a nosotros apoyamos a guaidó, pero intervención no. Eso como que aguantó todo. Y yo creo que tiene toda razón. Yo no creo que debemos intervenir en Venezuela. Sí, pero ¿cómo lo van a sacar de ahí? Pero, oye, es que vamos en cosas. Quienes lo tienen que sacar de ahí. De alguna manera u otra, solo venezolano. Sí. El cambio de régimen provocado por Estados Unidos, ya eso no está de moda. Sí. Así que lo que tenemos que ver es un cambio de régimen que venga interno, que puede ser más lento, que puede forzarlo a él, a que se vaya retirando internamente y vaya subiendo otro. Estilo de Azcanel en Cuba. Ahí tú tienes un cambio de régimen. Ya Raúl no está mandando poco a poco y Azcanel se está haciendo cargo. Los cambios de régimen pueden darse. Lo que pasa es que nos desesperamos y entonces queremos forzarlo a que sea como uno quiere. Y entonces uno, en cierto modo, cuando lo ve, lo que está buscando también es algo de venganza. Claro. Lo que todo el mundo quiere hacer es una expulsión a Maduro, no una transición. Y en las transiciones tienen que entrar a negociar todo el mundo. Es como ahora mismo Trump está haciendo con Kim Jong-un. Posiblemente mucha gente quería que le metieran un bombazo a Corea del Norte. No, claro que sí. Y tiene que haber una transición. Sí. Tiene que haber la transición. Porque donde corre la sangre se hacen más enemistada. Y Colombia se está fortaleciendo simplemente porque ha hecho una transición de un país que estaban en guerra unos contra otros a un país donde, mira, siguen luchando porque diariamente tú ves que han matado 40 líneas en un mes. Pueden matar dos, tres, cuatro y eso y lo otro. Pero, pero el país ya está funcionando como país. Y vemos ahora los países árabes que los que quieren ser de venganza contra Israel y Estados Unidos están empobrecidos y los otros y los otros que han buscado abrir el paso pues están haciendo una economía fuerte. Entiéndese Dubái y todo esto. La muerte ya fue a que yo tengo primos hermanos allá. Sí. Y eso es lo que